Ya ha principiado el invierno en barranco, raro invierno, lelo y frágil, que parece que va a hendirse en el cielo y dejar asomar una punta de verano. El invierno, nieblecita del pequeño invierno, cosa del alma, soplos del mar, garúas de viaje en bote de un muelle a otro, aleteo sonoro de beatas retardadas, opaco rumor de misas, invierno recién entrado. Barranco. Es un barrio con fama de bohemio e intelectual. Su nombre le viene de los barrancos o acantilados que lo separan de las playas de piedras y arena frente al mar. Como alguna vez dijera Martín Adán, aquí vivir es contener el aliento. Esta ciudad balneario, que ahora está incorporada a la capital y que hasta principios del siglo XX era lugar alejado y con sabor más bien campestre, conserva su típica fisonomía de aquellos años, destacando entre los pocos lugares citadinos que mantienen su calidad antigua. Lo que le presta notable nivel sobre los demás distritos es ese sabor ambiental republicano que los otros han perdido y que Barranco conserva con autenticidad. Ya tiene mayor presencia en los comienzos del siglo XIX. O sea, después de la independencia, ¿no?, hay una nota de flora tristán que hace alusión a Barranco cuando se va a Chorrillos, ¿no? Dice que hay un poblado simpático, ¿no?, con casitas simpáticas y sembríos, ¿no?, con frutos, ¿no?, deliciosos, etcétera. Pero toma presencia ya a raíz de que el año 1858, cuando se crea el ferrocarril de Lima a Chorrillos, entonces ya al haber un medio de comunicación ya hay movimiento de gente. La historia dice que el nombre del Puente de los Suspiros deriva de los innumerables romances que tuvieron y tienen como marco este pintoresco rincón. Fue construido en 1878 por el primer alcalde del distrito, don Enrique García Monterroso. Barranco para nosotros fue ideal, ahí en la bajada del Puente de los Suspiros, en fin, se hicieron una serie de comunidades, de músicos, de poetas, gente de cine, en fin. Y eso fue, fueron años realmente maravillosos, ¿no? Se hicieron muchas cosas, hicimos conciertos, hacíamos recitales de poesía, y ya teníamos los pelos largos y éramos jóvenes y soñábamos, pues, y en Barranco era posible soñar. El Puente de Madera fue levantado sobre la quebrada que conduce al mar, entre las proximidades de la Plaza Principal y Plazoleta, delante de la antigua ermita. Fue testigo de la destrucción que realizaron las tropas chilenas en Barranco en 1881. Se conoce mucho, digamos, la destrucción de Chorrillos, y se conoce casi muy poco de la destrucción de Barranco y de Miraflores, ¿no? Pero la destrucción fue total, ¿no? Y tenían las intenciones de destruir Lima también, ¿no? Pero afortunadamente Petito Arquer, hoy día tenemos una calle, y el almirante encabezó a las delegaciones europeas que se enfrentaron al general Baquedano, chileno, y le dijeron que no podían destruir Lima. Entonces se hicieron firmar un documento de que no iban a destruir. Hablar del Puente de los Suspiros es recordar a María Isabel Granda Larco, Chabuca. Nacida en Apurímac en 1920, siempre se sintió barranquina de corazón. Sus padres alquilaron un ranchito bajo el Puente de los Suspiros. Este ambiente tranquilo dio a Chabuca la visión poética que surge en todas sus composiciones. Ella llegó desde los tres años, más o menos, hasta los diez, once años, ¿no? Vivió varios años, y según lo que comentan los que la trataron y han comentado, es que ya desde pequeña nació esa inquietud de tenerle cariño al lugar donde se estaba formando, ¿no? Tuvo relación con muchos artistas que vivían en Barranco, ¿no? Sus padres que le conversaban, y así fue como ella fue cultivando esa afición que posteriormente, pues, la hiciera tan famosa. Siguiendo por la avenida Pedro de Osma, se llega a la soberbia residencia de verano construida a inicios del siglo XX, por quien le diera su nombre a la avenida, Don Pedro de Osma y Pardo. El conjunto está formado por dos pabellones a manera de palacios versallescos que adornan floridos jardines, estatuas y fuentes. Hoy funciona allí el Museo Pedro de Osma, que atesora objetos artísticos coloniales, coleccionados por Don Pedro de Osma y Gildemeinster, hijo del primer ocupante de la casa. En esta avenida está también el Museo de la Electricidad. Fue creado con el propósito de preservar y exhibir los testimonios científicos y tecnológicos, así como difundir los valores históricos, culturales del uso de la electricidad en el Perú. El museo reúne objetos del desarrollo de la electricidad, centrales de generación y puentes de energía, historia de los tranvías de Lima, archivo histórico, distribución de la electricidad en el Perú, transmisión multimedia, exposición de artefactos antiguos de diferentes etapas del presente siglo e incluye un coche restaurado del antiguo tranvía de Lima. En el tranvía, las siete y media de la mañana, un asomo de sol bajo las cortinillas bajas, humo de tabaco, una vieja erecta, dos curas mal afeitados, dos horteras, cuatro mecanógrafas con el regazo lleno de cuadernos, un colegial, yo, otro colegial, Ramón, huele a cama y a crezo, súbito exceso de pasajeros, una vieja siniestra con la piel de crespón, del mismo crespón de su manto, en el asiento que ocupaba Ramón. Uno de los rincones más placenteros de Barranco es la plazuela de San Francisco, que se ubica frente a la iglesia del mismo nombre. El templo se construyó con ocasión del congreso eucarístico de 1935 y fue elevado posteriormente a la condición de parroquia. Este cálido lugar dio albergue a distinguidas familias y aún está circulada por típicos ranchos barranquinos con ventanas y jardincitos enrejados. El poeta Martín Adán se refirió así de esta plaza. Ahora estamos pasando por la plaza de San Francisco, bajo un roto campananeo de novena, Un muro que no deja ver las torres lindamente feas, enseña en cambio, iluminadas por asomos fronteros de cielo, tres ventanales de azules cristales dormilones. Por esta calle se va al mar, como en los grandes puertos, a un mar que no se ve. Muchos ranchos y casonas de barranco han sido subdivididos como tantos muebles antiguos o se han convertido en todo tipo de establecimientos abiertos al público. La zona del parque central está rodeada de muchos locales que ofrecen música y espectáculos. Cruzamos hacia el boulevard y por la avenida Grau encontramos también muchos restaurantes de comida tradicional, así como bares pintorescos como el Pizeli y el Juanito. Subir del funicular, ir a tomar la cerveza o el piquete o el capitán ahí al Pizeli o donde Casosol, felizmente existen todavía esos bares, ¿no? donde básicamente entraban hombres, ¿no? Era muy raro que una mujer entrase a donde Casosol o... En los 70, pues, en los 80 ya llegaron las feministas y tomaron con todo derecho los bares. Y claro, ya no fuimos algunos porque se hablaba demasiado, ¿no? Y se gritaba demasiado y se excitaban demasiado las... Barranco también tiene un cordano o queirolo como los limeños. El bar Juanito, popular taberna ubicada en la plaza de Barranco, es un sitio de reencuentro donde se puede platicar y al mismo tiempo degustar un exquisito sándwich. Fue inaugurada por italianos en 1905 y aunque desde 1937 pertenece a otros dueños, la familia Casosol, el local mantiene el ambiente característico inicial.